El Centro de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó que en gran parte del territorio nacional se espera un ambiente caluroso con vientos moderados. Básicamente vamos a tener condiciones estables, las altas presiones continúan siendo el fenómeno principal en cuanto a la influencia sobre el territorio nacional. Hoy y mañana hay una línea de frente frío que estará pasando por la parte este del Golfo de México y el norte del Caribe, pero no va a ejercer mayor influencia sobre Nicaragua. Por tanto, básicamente toda esta semana vamos a estar con condiciones bastante soleadas a lo largo de todo el día. Hacia la tarde o primeras horas de la noche, tal vez un poquito de nubosidad, sin mayores consecuencias. Las temperaturas máximas ya están alcanzando 37 grados y décimas en el occidente del país. Managua se mantiene en 36 grados y el resto del territorio de 30 grados allá en las zonas de Ginoteca y zonas altas del territorio y 31 en el resto del país. Los vientos bastante débiles, de débiles a ligeros y como consecuencia de esto, pues la sensación de calor va a ser un mayor. Es decir, estamos hablando de temperaturas de 37 grados en occidente, 36 grados acá en Managua. Pero producto del poco viento, la sensación de calor podría, o más bien, vamos a sentir que la temperatura se incrementa en 1 o 2 grados, lo que significaría para Managua tener una sensación de calor de unos 37 grados y en el occidente del país seguramente 38 o 39 grados. No esperamos mayores cantidades de lluvia, nuestros mares en completo estado de normalidad, olas de un metro a 1.5 como máximo y condiciones normales para la navegación. Para Noticias 12, Gloria Campos.